Ya se acerca nuestra Asamblea Diosesana que está proyectada del 21 al 25 de octubre. Por tal motivo invitamos a todos los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas y a todos los agentes de pastoral para que nos unamos en oración por los frutos de nuestra diócesis. De tal manera que a ustedes les agradezco su participación y les invito a que oremos porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañinos. Que este sea un espacio donde iluminados por la Palabra de Dios e inspirados por el Espíritu Santo podamos proyectar toda la acción pastoral del año 2025.